El lunes pasado ocurrió un hecho espeluznante en el Reino Unido porque en una localidad que se llama Thawport, cerca de Liverpool, se produjo un apuñalamiento múltiple. Tres niños de 9, 7 y 6 años fueron asesinados y en total 10 personas fueron heridas y tuvieron que ser internadas, entre ellas 8 niños más. El único imputado por este delito horrendo es un tal Axel Ruda Cubana, es un joven de 17 años que nació en Cardiff, en Gales, en el Reino Unido, es decir, nació en el Reino Unido y es ciudadano británico. Su familia, hace ya mucho tiempo, más de 20 años, había venido de Ruanda, donde, ustedes saben, hubo un genocidio. Uno de los genocidios más grandes de las últimas décadas se produjo allí en Ruanda. Ahora, en paralelo a toda esta situación horrorosa, se dio una fenomenal campaña de desinformación desde la ultraderecha mundial. ¿Cuál fue el objetivo? Muy claro, el objetivo, que era el de despertar la latente furia anti-inmigrante y anti-musulmana que está presente en el Reino Unido, en el resto de Europa y en otras partes del mundo. ¿Qué fue lo que dijeron entonces en las redes sociales? Que el culpable de este hecho atroz había sido un inmigrante musulmán radical. Bueno, no, ni era un musulmán radical, ni era un inmigrante, era un ciudadano británico. Claro, ¿cuál fue el resultado? Cuando empezó a expandirse esta mentira, comenzaron violentas protestas de fanáticos de ultraderecha, a las que se sumó también otra gente, a partir de lo que es todo este delirio que se vivió. Y llegó a su clímax estas protestas este fin de semana, cuando prácticamente se extendieron a lo largo de todo el Reino Unido. Liverpool, Manchester, Leeds, Bolton, montón de lugares y ciudades tuvieron episodios donde hubo enfrentamientos con la policía, saqueos, ataques contra la población musulmana, y también ataques contra hoteles que tienen inmigrantes en situación irregular y los tienen allí hasta que se defina su situación. Esto llevó incluso a el alerta de todas las fuerzas de seguridad en el Reino Unido y a que el propio primer ministro, el flamante primer ministro laborista, Kate Starmer, dijera que esto se debió a un citotextual matonismo de extrema derecha. Un dato interesante es que según Channel 4, uno de los canales que forman parte de lo que es el sistema público de la BBC, publicó que el 49% de la información falsa en la red social X provenía desde los Estados Unidos. Recordemos donde está tal vez el foco principal de la ultraderecha mundial con lo que es el trampismo fanático. Lo que está claro es que X y todas las redes sociales, recordemos que, como decía recién, X fue una de las principales plataformas por las cuales se difundió la mentira acerca de quién había sido el que cometió este horrendo triple crimen y a partir de eso cómo se utilizó para avivar la llama de la xenofobia y de los movimientos antimusulmanes. Eso fue en X, básicamente. Y está claro entonces, una vez más, ya esto parece repetido, pero hay que seguir insistiendo, de que X necesita una regulación. Todas las plataformas necesitan una regulación y esa regulación, indefectiblemente, tiene que venir de afuera. Tiene que ser de carácter supranacional y tiene que ser impuesta. Porque estos tecnócratas autoritarios, que son los dueños de estas plataformas de Meta, de X, nunca jamás van a hacer algo de verdad, algo en serio, más allá de cuestiones cosméticas que han hecho, nunca van a hacer algo en serio para regular los algoritmos de sus redes sociales para evitar este tipo de barbaridades que les acabo de contar. Fíjense que se llega a una situación de extrema inestabilidad en el Reino Unido a partir de la difusión de una mentira. Porque en definitiva fue eso, una mentira. Claro, montada sobre un hecho atroz, pero luego una mentira. Es más, hay tipos como Elon Musk, que es el dueño de X, que quieren que su plataforma sirva como un territorio de batalla contra lo que él llama el huoquismo o que nosotros conocemos como el progresismo. Digo, esto no es una interpretación, lo dice el propio Elon Musk, lo dice de esta manera, no es que uno infiere que Musk quiere eso. Se lo dijo a Walter Isaacson en la genial biografía que hizo sobre Elon Musk. Contó ahí, compró X para eso, la compró para combatir a lo que él denomina huoquismo. Y es por eso que ya hace tiempo, todos los que usamos X nos damos cuenta que lo que ya era una plataforma que tenía serios problemas para controlar las agresiones, las violencias, se ha vuelto ahora directamente una cloaca de la cual se favorece todo aquel comentario que sea violento y por lo general se favorecen todavía más los comentarios violentos que van dentro de lo que es el marco o la cosmovisión de las ultraderechas. Es decir, Musk compró X para esto, por eso hay que regulársela, tienen que regulársela a nivel mundial, le tienen que imponer una regulación porque él nunca la va a regular porque la quiere usar para otra cosa. Claro, cuando uno conoce la historia de Elon Musk, además se da cuenta que esto viene de lo que él cree que se tiene que vengar. Él cree que se tiene que vengar de lo que él llama el huoquismo porque su hija, Vivian Jenna Wilson, que ahora tiene 20 años, decidió transicionar. Es decir, nació como varón biológico y decidió transicionar y hoy es una mujer. Recordemos que hace muy poquito, unas semanas, Elon Musk dijo en una entrevista Mi hijo Javier está muerto, asesinado por el virus Woke. Esta es la razón por la que prometí destruir a este virus. Es clarísimo, ¿no? ¿Para qué compró X y para qué la quiere usar? Es mentira todo lo que él dice y los fanáticos libertarios que lo acompañan porque son fanáticos de Elon Musk, de que es un paraíso de la libertad de expresión. No, es un paraíso de la violencia. La libertad de expresión es otra cosa. Tiene que ser ejercida con responsabilidad y con consecuencias en caso de que vos violentes a alguien o mientas denodadamente sobre alguien. Si no, es como que todo vale y la realidad es que no debería valer absolutamente todo y todo no debería ser igual. De hecho, Elon Musk, él mismo se encarga de difundir mentiras porque esto fue hace nada. La semana pasada fue uno de los principales promotores de la mentira acerca de la boxeadora argelina Imán Khalif. ¿Se acuerdan de lo que pasó? De hecho, hubo un posteo de una persona muy violenta que puso Los hombres no pertenecen a los deportes femeninos. Es decir, señalando a Khalif como si fuera un varón. Y Musk puso absolutamente. La cantidad de views y comentarios que tuvo este posteo es impresionante. Claro, a esto también se sumó en Argentina Milley y toda la tropa en redes del presidente que básicamente, cito textual, hablaban de la boxeadora como un tipo. Porque además creían que era una mujer trans. Entonces, como creían que era una mujer trans, hablaban de un tipo. Bueno, no. No es una mujer trans. Si lo fuera, no es un tipo. Pero no es una mujer trans. Es una mujer cisgénero. Es decir, su identidad de género se identifica con el género que le fue asignado al nacer. Tiene una cuestión genética que es el hipandrogenismo. Que hace que tenga un alto nivel de testosterona en su cuerpo. Y esto es básicamente lo que pasó con la boxeadora. Ahora, en una semana hubo dos casos de relevancia mundial basados en información deliberadamente falsa. Una, la de el responsable del triple homicidio de estos niños en el Reino Unido donde se buscó claramente avivar con la mentira la llama de la xenofobia. El otro caso es el de la boxeadora que les acabo de contar donde se buscó avivar la llama de la transfobia y de la hemofobia que, oh casualidad, no es potestad exclusiva pero está muy extendida en aquellos que se sienten identificados con la ultraderecha. En definitiva, el sustrato de todo esto es el odio palpable que tienen las ultraderechas contra todo aquello que no forma parte de su cosmovisión. Hay un escritor, del cual estoy bastante fanatizado últimamente, vengo leyendo mucho sobre él, es chileno, se llama Benjamín Labatut. Escribió un ensayo muy cortito y que se los recontan, recomiendo, que se llama La piedra de la locura. Es un ensayo básicamente en el que habla sobre el actual sinsentido del mundo y por qué se ha vuelto tan incomprensible el mundo en el que vivimos. Y en un momento dice lo siguiente. Peligrosos lunáticos han vuelto a encumbrarse como nuestros líderes. Traen consigo la fuerza de la sin razón. Una cierta demencia se ha infiltrado en el mundo, gota a gota, y está tomando cada vez más fuerza. La pregunta entonces es, ¿cómo detenemos esa locura? Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.